En esta situación de pandemia, la farmacia ha jugado un papel importantísimo. El farmacéutico como perfil profesional cercano, accesible, dispuesto siempre a colaborar y atender con esa calidad al paciente, creo que ha sido clave en un proceso, como decía, muy difícil que para el colectivo al que represento, le ha situado en una situación de doble vulnerabilidad, primero por la propia enfermedad y también por toda la incertidumbre y el desconocimiento sobre esta situación con la que todos estamos conviviendo.